Bienvenidos a nuestra primera clase. Bueno, vamos a trabajar religión. Entonces, como la fecha, 20 de abril, y el título, Dios se revela como Padre y Creador de la vida. Recuerdan que en la primera clase, en la última clase, perdón, que vimos de religión, vimos la creación. ¿Qué hay en la creación? Entonces, Dios creó el sol, las nubes, los animalitos, las montañas, el agua. Entonces, aquí vamos a escribir la creación. Como a mí no me cabe, hacia abajo, entonces yo lo hago hacia los lados, pero ustedes, ahí en su cuadernito, lo van a hacer todo hacia abajo. Entonces, aquí, la creación. Vamos aquí a dibujar la creación. Entonces, el sol, las nubes, las aves, las montañas, el río, los árboles, los animalitos, bueno, ustedes dibujan más bonito que yo, ¿no? Las florecitas, el pastico, y vamos a dibujar aquí una mariposita. ¿Listo? Entonces, Dios hizo la creación, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que estuvieron aquí en la Tierra? Los seres humanos. Después de Dios haber hecho la creación, ¿a quién pasó? A Adán y a Eros, que fueron los primeros seres humanos que estuvieron aquí en la Tierra, ¿cierto? Adán y Eros. Entonces, aquí vamos a dibujar Adán. Ustedes van a dejarlo muy bonito en su casita, porque ustedes ya saben dibujar. ¿Listo? Este es Adán y ahora vamos a dibujar a Eva. Listo, miren. Aparte de Dios haber creado a Adán y a Eva, a Eva, a la mujer, Dios le dio el don de ser mamá, de dar luz. ¿Para qué? Para poder seguir poblando la Tierra. Entonces, como Dios ¿Cómo Dios nos muestra a diario que Él nos quiere? Porque Él nos ama muchísimo. Entonces, Él nos permite todos los días poder despertar, poder respirar, poder ver, poder escuchar, poder compartir con nuestra mamita, con nuestro papito, con nuestros hermanitos, ¿cierto? Todo esto quiere decir que Dios nos quiere mucho, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar una carita feliz que esos son ustedes. Muchos corazones que ese es el amor que Dios nos da como papá, que nos permite despertar a diario para poder vivir cada día, para poder compartirlo en familia, ¿cierto? Bueno, recuerden que todo esto lo van a hacer hacia abajo. Lo que está en rojo lo van a hacer en rojo y lo que está en negro lo van a hacer en negro. Estas rayitas no lo van a hacer. Todo va a ir hacia abajo. ¿Listo? Hasta luego. Chao.